Te engañó como a un chico, ¿no? Sí, sí. Yo te lo dije. Eso no es lo peor. Lo peor es que traicionaste a las dos mujeres que más te quieren en el mundo. Tatía, Bernarda y Mechita. Mirá lo que te perdés. Sí, sí. Yo te lo dije. La próxima, no confíes tanto en la gente porque el mundo está lleno de garcas, ¿viste? ¿Y? ¿Qué me contás ahora? Al final, Rosaria Chaval terminó siendo cachorrita Guerrero. ¿Valió la pena sacrificar lo nuestro por ella, Bru? ¿Fue una mentirosa compulsiva que se la pasa cuchillando gente? ¿Qué pensás ahora? Yo, mi amigo, te tengo que agradecer. Gracias, maestro. Empezaste flojo, tengo que decir la verdad, porque me traicionaste asquerosamente, ¿no? Cuando la enamoraste a cachorra, que era mi amor imposible. Pero después te resarciste cuando la dejaste a Mechita. Y bueno, ahora ella es toda mía. Y vos te quedaste completamente solo. Pero no solo, solo. Solo, engañado, cornudo, humillado, ridículo. En fin, bajaste el copete, Bruno Moravia. ¿Te lo dije o no te lo dije? Te lo dije, ¿viste? Y tenía razón, ¿eh? Al final, esa chupacabra charrúa, esa leptopira, terminó siendo una asesina, una presidiaria, ¿eh? ¿Vos sabés qué sos? Vos sos un soberano imbécil. Porque ¿a quién se le ocurre dejar a los chicos en manos de esa delincuente? ¿Sabés qué vas a hacer? Ya mismo vas a llamar al comisario Rigoberti para decirle que venga a buscar esa, esa, esa vaca. Ya mismo la tienes. Llama, llama, llama. Llama, llama, llama. Llama, 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 Gil. Bruno, no, Juan, no esperes un segundo más. Llama, llama. Llama. Llama, llamo. No voy a llamar, no la voy a denunciar. ¿Quién es? Soy el estado. Pasa. ¿Vos estabas gritando, Bruno? No, no estaba... No, nada. ¿Qué querés? Hablé con Rosario. Al final salió todo mal, ¿no? Sí, salió todo mal. ¿Y por qué se pelearon? ¿No te dijo ella? No. Supongo que es por algo grave, porque... Ustedes se quieren demasiado como para pelearse... por una pavada. No, no te preocupes, es algo... Es muy largo de explicar. ¿Vos querés algo? No, no quería saber cómo estabas, nada más. Estoy bien. Anda, hacime un favor, anda. Déjame que mañana hablamos, dale. Está bien. ¿Seguro que estás bien, Bruno? Sí, la botanda. Mañana, Bruno. Eh, Bruno, no hace falta que nos lleves al colegio hoy... pues no vamos a ir, ¿sabés? Porque hay desinfección, por eso no vamos, ¿sabés? Bueno, acá les dejo las medialunas calentitas. Eh, estoy en la cocina, cualquier cosa me llaman. Buenos días, familia, buenos días. Hola, tía. Buenos días. Bueno, ¿qué pasa? ¿Están velando a alguien? Algo así. No me digan que es la chupacabra, que es la única que no veo en la mesa. No me diga... Eh, tía, tía, pará, porque la cosa no está para chistes. Bueno, bueno, pero si hay alguna buena noticia, quiero saberla ya. ¿Qué pasó, Bruno? ¿Bruno? ¿Qué le pasa? ¿Bruno? Eh, se peleó con Rosario. Eso pasa, es esa la novedad. La quería saber, bueno, es esa. Ay, Dios mío, Dios mío, gracias a Dios. Si alguien me decía que hoy iba a ser un día memorable en mi vida, te juro que no le creía. Te pido, por favor, que no empieces a romper las pelotas. Dale, chaval, no te escapes más. Ojalá pudiera dejar de escaparme. Podés dejar de escaparte. Si querés, podés. Bueno, tenés razón. Amargo, yo te quiero. Te amo. Dispuesta a creer, y que decidas regresar. Por verte otra vez, por verte no más. Hoy vuelvo a caer, otra vez, en este abismo sin final. Y no puedo renunciar al tiempo. Que queda la nada de lo que se acaba. Quiero tenerte nuevo en mi cama. Quederme perdida y tan vacía al alma. Me muero por tener... Ah, Mecha, ¿cómo estás? Yo bien, bien. Pero vos, no sé, ¿te pasa algo que tenés esa voz? No, 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 estoy, 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 hace un rato estoy callado. ¿Qué necesitas? Eh, no, me encargaron para el estudio que tengo que entregar una maqueta y necesito la maqueta esa que está en tu casa, viste, la que hice para la facu, ¿te acordás? Ah, sí, las maquetas. ¿Sabés qué? No están en mi casa ahora, están en la oficina las... Juntamos con los chicos algunas cosas y las llevamos a la oficina. Ah, bueno, entonces, no sé, ¿la puedo pasar a buscar por la oficina? Lo que pasa es que no voy a ir a la oficina, voy a estar todo el día en la calle. ¿Por qué no más mañana y las buscamos con tiempo? Bueno, 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 Darío, igual me es urgente. ¿Seguro que te sentís bien? Sí, estoy bien. Debe ser una... Debe ser una alergia, este... Nos vemos mañana, te mando un beso. Yo te mando otra. Ay, 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 pobre Bruno, está deshecho, mi amor. Bueno, basta, basta, Mecha. Vos lo querés recuperar, entonces tenés que hacer algo y moverte rápido. Y eso es lo que vas a hacer. ¿Habrá llegado a la casa ya? Bueno, y si no le dejo un mensaje que me lo conteste enseguida. Igual está muerto conmigo. ¿Hola? Pablo, ¿estabas ocupado? Hola, mi amor. No, 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 recién crucé la puerta, recién llegué. Este, ¿qué, qué haces? Eh, no, estoy acá. Quería ver si más tarde nos podíamos encontrar. Ah, para la... Cuánta ansiedad. No sabía que me extrañabas tan... ...desesperadamente. O, o, por ahí es que, bueno, no sé, te morís de ganas de darme eso que Bernarda te consiguió. Ojo, acordate que dar los regalos de cumpleaños por anticipado trae mala suerte. Te lo digo como para que lo tengas en cuenta. No, no tiene que ver con eso, Pablito. Es algo más... ...más personal, más íntimo. Epa, epa, epa. Algo íntimo. ¿No me puedes dar un adelanto? No, no, no. Venite directamente a las siete a casa y te digo todo. Bueno, cómo no. Espera, esperame un segundito. ¿Qué haces? ¿Qué soplás? Sí, estoy soplando las agujas del reloj, así el tiempo pasa más rápido. Bueno. Bueno, Pablito, te mando un beso. Nos vemos después, mi diosa griega. Chau. Hasta luego. Chau. La puerta. Ay, Pablito. No sabés la sorpresa que te vas a llevar. ¿Qué no sabés? Sí, ya estás preparando todo, mi amor. No me podés aparecer así. ¿Me querés matar a mí? Preparé, ¿qué pasa? Para nuestro viaje. El que vamos a hacer juntos. Ya falta poco para que nos vayamos. No, mirá, yo te dije que no... Me parece que no es la mejor idea esa para hacer. No es la mejor idea. ¿Qué idea mejor tenés? ¿Quedarnos en esta ciudad asquerosa? ¿Tentarnos para que nos agarren? ¿Tentarnos? ¿Tentarnos? ¿Con la guita tentarnos? ¿O vos no tenés ganas de gastarte la guita? Sí, por supuesto que tengo necesidad. Ah, yo también. Tengo ganas de gastarla. Juntos, los dos. Solos y lejos. Mi amor. ¿Cómo te podés resistir a una cosa así? ¿Eh? Es un sueño hecho realidad, tesoro. Cualquiera mataría por una cosa así. No, cualquiera no. ¿Vos y yo sí? Tienes razón, vos y yo sí. ¿Entonces? ¿Te vas o no te vas con tu alma gemela? Sí. Sí, mi amor. Claro. Eso, eso quería escuchar, que me dijeras que sí, eso. Prepará. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué estoy haciendo? No, no. Eso euda. No, etcétera. ¡Muchas gracias! ¡No!